Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Seguimos con el programa Reyes con mucho más variedad por CDN Radio, una estación que llega a todo el país, 92.5 Gran Santo Domingo, Zona Est y Sur, y 89.7 de todo el Cibao, estamos al mundo por internet. Gracias a las personas que nos siguen, recuerden que todo nuestro contenido, parte de nuestro contenido, ahora que viene El Abogado Responde, va a estar en nuestra cuenta de YouTube, Reyes con mucho más variedad, nos pueden seguir por Instagram, R con más variedad, Facebook y Twitter. Nos vamos en este momento con Paulino Duarte, El Abogado Responde. Bueno Reyes, yo con la pila recargada como todos los jueves aquí para compartir con todos tus seguidores, nuestros seguidores, por las redes sociales y por las vías telefónicas y por el WhatsApp que también tiene mi hermano Reyes. Hoy tenemos un tema muy importante, Reyes, un tema que no sale a la luz pública porque no es del manejo muy de todo el mundo, pero es un aspecto que afecta y va a afectar al patrimonio de los dominicanos. Explícame eso. Reyes, mira, la Suprema Corte de Justicia dictó la resolución 3642. Mediante esta resolución la Suprema plantea que los procesos de deslinde, y lo vamos a explicar, no se lleven a cabo ante los tribunales y que la presencia de los abogados no sea necesaria. Vamos a hablar de eso porque el Colegio de Abogados con nuestro hermano Surum a la cabeza tiene un pleito en una botella con la Suprema Corte de Justicia y no es para menos. Lo primero es para que la gente entienda, un proceso de deslinde no es más que cuando varios copropietarios son codueños de una sola parcela, necesitan individualizar cada porción. Se creó la Ley 108-05 sobre Derecho Registral, que fue la que aborda el tema, y a partir del artículo 55 de esa ley, se establece que los tribunales de jurisdicción original son los únicos competentes para conocer de los procesos de los saneamientos y de los deslinde. ¿Por qué el tribunal de jurisdicción original? Porque si se está haciendo un deslinde de un inmueble en San Juan de la Maguana, no es justo que una persona de manera administrativa, el departamento de mensura que estaría, por ejemplo, en Barahona, conozca administrativamente de un problema que está en San Juan. Entonces, la resolución, para que entienda, lo que busca es sacar de los tribunales, evitar que participen los abogados en el proceso y que sea de manera administrativa. ¿Cómo se están llevando los procesos de deslinde actualmente? Si tú tienes un terreno y quieres sacarle tu título y deslindarlo, tú contrata a un agrimensor, firma un documento, y el agrimensor, previo a la autorización del departamento de mensura para que proceda, comienza a levantar los planos con los linderos. Esos planos que él levanta de tu colindancia al norte, al sur, al este y al oeste, debe estar precedido también de las publicaciones que se están haciendo para que tomen conocimiento todas las personas que están alrededor. Cuando el agrimensor levanta esos planos, se los lleva al departamento de mensura. Mensura verifica, a través del sistema satelital que tiene, que las ubicaciones o las coordenadas que tú estás dando de tu solar son correctas conforme al que ellos tienen allá, y de ahí aprueba los planos y lo manda al tribunal ante el juez de tierra, del lugar a que pertenece el inmueble que se está deslindando. Hasta ahí va muy bien. Sí, se entiende ahí. Ese es el punto y así se está haciendo ahora. La resolución plantea que cuando se levante ese plano, no se mande a los tribunales, sino que de manera administrativa, aprobados esos planos, aprobados los trabajos del agrimensor, se le mande al registrador de título para que proceda a expedir la nueva certificación de propiedad. El colegio de abogados con mucha razón dice, es ilegal, es abusiva, es inconstitucional por varias razones. Número uno, porque una resolución no puede modificar una ley especial. Eso es lo primero. O sea, no puede la Suprema pretender que con una resolución, ni tiene el poder de legislativo, ¿quiénes son los que hacen las leyes? El Senado. Entonces, el Poder Judicial no tiene nada que ver, ni puede interpretar las leyes, no puede hacer ley. Y entonces, de aprobarse esa resolución, se va a modificar la ley 108-05. Y eso es inconstitucional. Es abusivo porque saca de raíz a los profesionales del derecho, a los abogados, para que entonces sean los agrimensores, haciendo un trabajo técnico y aprobado. Mientras que va a traer un caos en República Dominicana, porque tú puedes aprovecharte con un agrimensor y de manera administrativa, en la gaveta, aprobarte un deslinde y un plano de que todo está bien. Como no va a tribunales, no va a pasar nada. Pero cuando tú te des cuenta que te han sobrepuesto una parcela, cuando te des cuenta que te están cogiendo un pedazo de 200, 300, 400 metros, ¿cómo tú lo vas a ver? Tú no lo vas a ver, Reyes. Entonces, yo estoy con el Colegio de Abogados de que la resolución 3642 no puede ser aprobada y puesta en vigencia con respecto a las modificaciones sobre el proceso de deslinde, sobre sacar los abogados de los tribunales para que de manera pública y contradictoria reclamen el derecho inmobiliario de su cliente y el que está al lado para que se oponga si le afecta. Bueno, vamos entonces a esperar que nuestros oyentes también, si tienen algún problema con esto, puedan llamar, puedan participar, qué opinan sobre el tema, 809-683-8790, 809-683-8791, desde el interior y celulares en cargo, 809-200-7777. Pero además, si tienen otra pregunta para el abogado, también la pueden hacer, porque así tengo también por las redes sociales muchas preguntas para él. Hola, muy buenas. Sí, buenas tardes, Reyes. Sí, digamos que... Yo quiero hacer una preguntita. Yo le compré, para el abogado, yo le compré 400 metros de pieza a una persona. ¿Qué sucede? Que yo fui al CEA y me di cuenta que la pieza que yo le compré al señor, él no la hubiera pagado. Yo le estoy comprando al CEA nuevamente. ¿Qué hago? ¿Le sigo pagando al hombre o le sigo pagando al CEA? ¿Qué usted me recomienda? A mí no le contesta. Mire, en esos casos que son terrenos del Estado, habría que ver si la persona que le vendió a usted tiene un derecho, una asignación. Usted le pudiera comprar el derecho al usufruto de esa porción. Ahora bien, si es el CEA que le está vendiendo, usted tiene que pagarle al CEA porque el CEA es el que le va a emitir al final el certificado de título de la porción de terreno que tiene. Pero quien le vendió quizá tenga un derecho o una asignación que también hay que pagarle por eso. Que averigua bastante bien. Hola, muy buenas. Estamos aquí con el Abogado Responde. Está el programa Reyes con mucho más variedad. Esta se nos cayó. Entonces, Paulino, mientras tanto nos hacen la pregunta sobre este tema. Si tú tienes algo más que agregar, pero tenemos muchas preguntas en otra hora. Vamos a ir hablando en el camino. Bueno, mira, tienes aquí varias preguntas. Dicen ahí que si los familiares de los peloteros fallecidos en accidente de tránsito y que se demuestre que tomaron alcohol, van a recibir entonces los restantes de los contratos. Esto es a propósito de Jordano Ventura. Reyes, yo no le puedo decir, porque no conozco el contrato y por el asunto del alcohol, pero yo sí le puedo decir a todas las personas que los norteamericanos y esos dueños de equipos extranjeros tienen una clápsula que si no hay, porque es un intuito de persona, si la persona no está, el contrato va a terminar. Y como la situación fue producto de un accidente fuera de las labores de la empresa, por tanto, entonces, ese contrato que pudo haber sido a cinco años y 20 millones de dólares, se va a quedar nada más con la parte que ha recibido. Pero se supone que el pelotero también tenía un seguro de vida que podía haber cubierto más o menos la poción, pero no van a poder demandar por la parte que falta, Reyes, porque ese es lo que llamo un contrato intuito persona, es decir, que lo ejecuta una persona que tú no puedes mandar a nadie, es en la persona. Y si tú no estás, evidentemente que el contrato no se puede ejecutar. Bueno, 809-683-8790, 809-683-8791, 809-200-7777. Pablo y no nos están escribiendo, dicen que en el caso de los empleados de empresas que llegan borrachos o sin dormir y tienen un accidente en la compañía, que si tienen derecho a los jefes de tomar medidas. Tienen derecho y es una situación un poquito complicada, porque si yo demuestro que un empleado mío entró a la empresa borracho o por falta de sueño de llevar una vida licenciosa, provocó un accidente, entonces si lo investiga la ARL, que es la Seguridad de Riesgos Laborales, de que el accidente fue producto de una situación provocada por él, no se va a beneficiar, porque hay una intención maliciosa y una violación a las normas y al reglamento de la propia ley, que dice que usted no puede estar ingiriendo bebida alcohólica, tener un accidente y reclamar un derecho. Pero tú sabes que hay empleados que llegan más borrachos que una uva. Si se dan cuenta y lo detectan, automáticamente lo cancelan ahí mismo. La ley establece que no se puede llegar en estado de embriaguez ni nada por el estilo que te huela alcohol, lo puede cancelar inmediatamente. Ya lo saben, borrachitos. Nos preguntan entonces que si es permitido los enamoramientos entre compañeros de trabajo. Bueno, Reyes, hay compañías que tienen como política el prohibir las relaciones afectuosas entre los empleados de una empresa. Habría que ver si la empresa no lo prohíbe, pues entonces no pasa nada. Entonces tenemos llamada. Hola, muy buenas. Estamos con el abogado Responde, Paulino Duarte. Buenas. Hola. Sí, buenas. Buenas tardes, Reyes. Felicidades por escuchar el programa. Muchas gracias, señor. Aprovecho el momento para hacerte una pregunta. Yo soy presidente de un condominio, pero no está constituido. Entonces yo tengo un señor que trabaja allá y otro joven que está en la puerta. Entonces yo quisiera saber si ellos tienen algún derecho de, por ejemplo, de seguro, de tener un seguro. Y también el señor llega cada rato borracho y no me hace el trabajo bien. ¿Qué yo puedo hacer en ese caso? Bien. Muchas gracias. A usted. Lo primero, Reyes, que aunque esté para los fines laborales, aunque esté registrado en el régimen de condominio, no tiene ninguna importancia. Ahora, esas personas que son los serenos, que cuidan la puerta, son empleados de ellos. Y por tanto tienen que ponerlo en la seguridad social y protegerlo y darle sus vacaciones, su salario de Navidad y todos los beneficios que dice la ley. Ahora, le está llegando borracho. Asesórese con su abogado, porque esa situación da origen a que usted lo despida y sea un despido justificado. Y además no hay seguridad, no hay responsabilidad, no hay absolutamente nada. Lo que hay es peligro. Pero tienen que probarlo. O sea, no es cuestión de que yo diga que lo vi, sino que tengo que, si me demandó, ir al tribunal y probar que estaba en estado de embriaguez. ¿Y cómo se demuestra eso? ¿Grabándolo con un video o cogiendo un valorcito alcohol? Tú lo grabas con un video, pero de igual manera. O un celular, perdón. Puede llevar, también lo grabas, pero también puedes llevar los mismos condóminos, las personas que viven en el edificio y probar el estado de que el tipo estaba borracho. Pero hay muchos edificios que sí tienen la persona ahí como sereno, como abridor de puertas, como ayudante, todas esas limpiezas. Le dan un doble suerdo, pero no le dan más nada. No tienen seguro. Muchísimo edificio aquí en la Revolución Americana. Eso es ilegal. O sea, tienen que ponerle un seguro sin importar si es una compañía organizada o no. Basta con que él tiene una obligación, que es la de abrirle la puerta a esa persona a un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, eso es un contrato formal como otro cualquiera. O las redes sociales nos preguntan, ¿qué en tanto se gana o se pierde legalmente cuando un jefe acosa a una empleada? Cuando un jefe acosa a una empleada, sencillamente el empleado... O una jefa a un empleado. O una jefa o viceversa. Digo, primero determinar que quien tiene poder es quien acosa. Porque el que no está por encima de mí no te puede acosar. ¿Cómo tú decir que el que lava el carro en la compañía de tu trabajo y tú eres gerente te acosa? Te acosa el gerente porque se da en un poder de mando. Entonces, en el caso del que lava el carro se llama enamoramiento. La está enamorando. Él se enamora en el infeliz, pero no puede porque el acoso es el ataque sistemático de que te va a ir bien, va a ganar más si tú accedes a aquello. O te voy a poner una amonestación porque tú no accediste a ir conmigo a tomarte un café, por ejemplo. Pero el que lava el carro te puede decir que te puede poner una amonestación porque no está por encima. Entonces, número uno, el que acosa está por encima del acosado. Número dos, es un asunto penal. Eso es derecho laboral penal. Entonces, el trabajador no tiene necesariamente que dimitir de la empresa. Sí puede demandar al persiguiente y a la empresa el resarcimiento de ese daño y del daño moral que causa el acosamiento. Bueno, entonces dice aquí, la dueña de una empresa expresa estar cansada porque de las ocho empleadas que tiene, cuatro se van al año a parir. Wow. Oye, qué vacaciones. En esos casos, mi amiga, la maternidad es un derecho constitucional y un principio del código de trabajo, pero usted lo que tiene es que ir haciendo los ajustes. Como usted tiene ocho mujeres trabajando, entonces usted vaya consiguiendo personas del sexo opuesto, macho, como dice mi papá, y liquide esas personas porque realmente entonces usted nunca va a poder echar para adelante porque está pagando doble. Tiene que buscar mano de obra para sustituir y tiene que pagar, si no tiene la seguridad social, tiene que pagar el salario a la embarazada que se fue a dar a luz. Y le tocan tres meses. Le tocan tres meses y hasta un 25% por indemnización de lactancia de su niño menor durante un año, si gana, menos de dos salarios mínimos o de 26 mil pesos para abajo. Están en sintonía con CDN y el programa Reyes con mucho más variedad. Estamos llegando a todo el país por los 92.5 Gran Santo Domingo, Zona Este y Sur, y 89.7 todo el Cibao. Nos dice Huáscar Gutiérrez que tuvo que renunciar de una compañía porque su ex jefa creía que él era trabajador sexual y no un encargado de almacén. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! No, lamentablemente. Mira, Reyes, vamos a decirle a las personas hay muchas preguntas por las redes sociales que nos están haciendo. Nos pregunta Ramón Junior y nos dice, doctor, una pregunta, construir una tierra de un familiar sin tener un título de esa persona, ¿qué consecuencias tiene? Si tú levantas una casa muy buena y no tienes título tú, esa mejora es del dueño del terreno. Así que sencillamente si no te autoriza sacar un certificado o registro de mejora, lo que tú inviertas es del dueño del terreno. Tenemos una llamada. Hola, muy buenas. Sí, muy buenas. Buenas tardes, licenciado Reyes. Buenas. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo aquí, con alegría, trabajando para todos ustedes. Amén, gloria a Dios. Permítame hacerle una pregunta al licenciado. Hágalo. Una persona que tenga cinco años trabajando en una empresa de manera continua, ¿cuál es la proporción que le toca de vacaciones con relación al disfrute y también con relación a la proporción en pago? Bien, esta retribución de esa vacación. Si va en disfrute, después de cinco años, le corresponde 18 días laborables, es decir, que se conviertan en 21. Pero si la persona va a recibir el pago de su liquidación, no va a recibir 18 días, va a recibir su quincena. O sea, no va a recibir más de 18 días. Tenemos más llamadas, tenemos el panel lleno. Hola, buenas. Esto es a Reyes con mucho más variedad y el abogado responde. Buenas. Buenas tardes. Sí, dígame usted, señor, qué pregunta tiene para Paulino Duarte. Yo tengo seis años. Yo no tengo seguro trabajando en edificios. Y después de esos seis años, vamos a suponer, si no me quieren entregarme, pagarme locaciones. ¿Qué yo puedo hacer con eso? Ya yo tengo tres meses más. Ok. El artículo 97 del Código de Trabajo establece que una de las causas para el trabajador ponerle término al contrato mediante la dimisión es esa, la violación a un hecho fundamental que es la protección del seguro de la ley 87-01. Puede dimitir y ponerle término y demandar en cobro de prestaciones laborales. Tenemos también otra pregunta. Hola, buenas. Sí, buenas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y el frito? ¿Cómo te trata? Bien, normal. Normal, tiene un abriguito ahí, ¿verdad? Esta noche en el Cibado va a hacer mucho frío. ¿Qué preguntas tiene usted para el abogado? Sí, yo laboro hace tres años con abogados y me toca ahora vacaciones y yo trabajo de lunes a viernes. Quería saber si se cuentan los sábados o no y cuánto corresponde. Gracias. Los sábados se cuentan, el domingo no se cuenta y cualquier día feriado que venga en el medio, por ejemplo, el lunes, que es el día del padre, hoy que es el día, no el lunes, hoy que es el día de Juan Pablo Duarte, aunque lo quieran poner el lunes, ese día no se cuenta, sábado sí se cuenta. En el caso del ministro de Trabajo, aclaró hoy que las personas, algunas empresas, por los supermercados o otro tipo de negocio, tienen que ir los empleados. Una opción, pero hay que pagarle ese día extra. Si les pagan 100, tienen que darle 200. Así es, para que lo sepan, ya los empleados tienen que pagarle doble. Señores, mira Reyes, tenemos muchísimas llamadas por Facebook, tenemos a René Vázquez que no está viendo a Omar Ramos, tenemos a la doctora Dulce, compañera mía de Nago, al doctor Oliver Mañón, Aurora Pérez, tenemos a Carmen William que siempre nos sigue una aguilucha dolida, ¿qué vamos a hacer? Y señores, si no nos da tiempo a contestar la pregunta, pero ya sabe que lo tenemos como en el corazón. ¿Quién fue que dijo así y lo llevo en el corazón? Bueno, eso era Danilo antes, ya no, ya no habla, ya no usa eso. No, ya no. Ya no, lo llevo ahí en los hombros ahora. 2020, 2024, dale Reyes. No, 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 Es cierto que no tengo derecho a liquidación porque ya han cancelado y no le dan su liquidación. Vamos a hablarle de eso. Bien, dos cosas. Usted tiene dos trabajos. Siempre y cuando usted puede tener el pluriempleo, en el Estado los empleados sí pueden reclamar sus prestaciones laborales. Hay una ley especial, creo que la 523, que establece que cuando a un empleado lo cancelan de su puesto sin haber cometido ningún hecho, sino simplemente porque cambiaron el ministro, él tiene 15 días para pedir la revocación de esa cancelación. Y si no se la contestan, se supone que la mantuvieron. Tiene 30 días para recurrir la decisión y si no se la contestan, entonces puede acceder al tribunal contencioso administrativo y demandar normalmente para que le paguen sus prestaciones laborales. Tenemos una llamada, tenemos una pregunta. Hola, buena. Vamos a darle la respuesta. Buena. Sí, buena. Yo te doy una pregunta. Yo comencé a trabajar en un sitio como, o sea, fue como hacer un trabajo por tres meses. Después del trabajo de los tres meses, yo me quedé trabajando en horario completo. Ya. O sea, no se hizo un contrato así formal, pero sí se trabajaba, o sea, cumplía la jornada normal. Entonces yo estoy reclamando esos meses que me corresponden. Entonces me quieren como alegar como que eran un trabajo por ajuste, o sea, trabajo por... Por cierto tiempo, dice el código. Por cierto tiempo, exacto, pero que nunca se hizo un contrato formal, sino que yo me quedé trabajando y hacía todos los trabajos del día a día. Ok, mire, no hay ningún problema. O sea, mi pregunta es si me corresponden mis salarios de esos meses. Le corresponde no el salario, sino la liquidación de sus prestaciones laborales. El artículo 32 del Código de Trabajo y el 33 establecen el trabajo para cierto tiempo, que es la secretaria sustituyéndola, cuando se va a sustituir la secretaria. Pero después que pasaron esos tres meses y la persona se mantiene en el puesto de trabajo o en la compañía, esos tres meses se le suman a sus prestaciones laborales y tienen que ser liquidados, no de que a partir de que quitándole los tres meses, que fue por cierto tiempo, sino desde el primer día que empezó a laborar hasta cuando la compañía prescinde de esa persona, debe pagarle preaviso, cesantía, vacaciones, salario de Navidad y si hay bonos, también bonos. Ewe, nos están diciendo aquí que tú no comentaste nada sobre el caso de Huascar Gutiérrez, que tuvo que renunciar de una compañía porque su exjefa creía que él era un trabajador sexual. ¿Qué te pasa que no quiere contestar esto? Ah, no, 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 que me disculpe. Yo pensaba que estábamos hablando del acoso y que cuando él hablaba de un trabajador sexual como que quería usarlo como un objeto sexual. No, eso es lo que él dice, como que la jefa que es la otra lo quería tratar así, no como un encargado de almacén, parece que lo agotaba. No, parece que lo sí, y parece que no era muy, no fue muy... Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, tranquilo. Entonces, no, en ese caso él puede correctamente llevar un proceso penal por acoso sexual y también puede reclamar que lo indemnicen con sus prestaciones laborales, pero es el mismo derecho. Yo pensaba que él estaba disfrutando doble porque estaba trabajando dos veces. Depende. Parece que iba forzado. Disfrutes una atracción que le guste. Yo te iba a decir dependiendo. Depende. Hola, buenas. Dígame usted, señor. Yo tengo un pequeño negocio. Ajá. ¿Qué yo debo de hacer? Si yo quiero, por ejemplo, entrar una persona como contratista a mi negocio, ¿qué es lo correcto que yo debo de hacer? No es una empresa, porque a veces dicen, no, existe método, hay que hacer cierto, pero es un negocio, por ejemplo, ahora mismo tenemos cuatro empleados, mi esposa, yo, una hija y un técnico. Pero hay una parte técnica que yo quisiera hacer una prueba para ver si es rentable. Entonces, estoy analizando si entro alguien como contratista. Porque quizá al momento de... Ay, se le cayó la llamada. Primero, usted puede hacer un contrato por asesoría técnica de contratista. Ahora, no confundamos el contratista que va a mi oficina a los viernes a darme una idea, a capacitarnos a los muchachos con el que está fijo todos los días. Porque los contratos por cierto tiempo para obra o servicio determinado o de contratista es por su propia naturaleza. Es decir, si tú eres técnico pintando y me vas a pintar tres habitaciones, es que te haga un contrato porque es de lo que tú sabes. Ahora, hágale un contrato por asesoría por los tres o cuatro meses que usted lo necesita. Ahora, si lo va a dejar en la compañía todos los días y tiene que cumplir un horario, entonces es un empleado, ya no sería un contratista. Y en el caso del contratista, una persona que usted busca, bueno, mira, yo necesito arreglar cuatro aire acondicionado. Bueno, pero mañana llaman también para que arreglen cinco y se llama a esa persona también para que lo arregle. Y eso es ser contratista. Eso, pero no que tú tengas todos los días desde las ocho de la mañana. No, 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 ya cumpliendo un horario, no, no. Exacto. Entonces tenemos la última llamada para el abogado. Hola, buenas. El abogado me mira mal cuando yo corto esto. Buenas. Qué bárbaro. No hay secciones hoy de... Sí, buenas tardes. Sí, dígame usted, señor. Mire, yo quiero hacerle una pregunta al abogado. Háganla y bajen un poquito el volumen, por favor. Nosotros lo que trabajamos en compañía de seguridad, que la compañía de seguridad nos pone a trabajar 36 horas y los días de fiesta no lo pagan dobles. Y cuando ellos deciden de pedirle al empleado, no lo liquidan como deben de liquidarlo, sino si tienen por lo menos el empleado un año o dos años, lo que le dan es una chilata de liquidación. Oye, lo primero es que hay en la situación. Un empleado que trabaja 36 horas es una persona que está fuera de su cabal y es capaz de cometer cualquier acto por encima de sus cabales normal porque está fuera de lo normal, no ha dormido. Número dos, si esa es la situación de la compañía donde usted labora, llame de manera secreta al Ministerio de Trabajo, 535-0444, Departamento de Inspección, y pida que vaya un inspector y se reúna con el administrador y le expliquen eso. Eso es para resolverlo. Reyes, ese no fue el tiempo. Pero una cosa importante. Reyes, yo quiero decirle a esta persona que no se me desesperen, Rosaura, Omaida en Boston, Omaida, querida cuñada, qué bueno que estás ahí conectada. Tenemos a Ronnie Josué Mariña Casado, tenemos a Ramón, nuevamente a Omaida, René Vásquez, Dios mío, y todas las personas que se nos van a quedar sin poderlo saludar y contestarle su pregunta, lo estaremos haciendo. Reyes, yo quiero, antes de irme, discúlpame. Señores, todas las personas que trabajen en gestión humana, los contadores, los propietarios, los administradores de compañía, tenemos un seminario sobre las zonas de alto riesgo en el Código de Trabajo, cómo manejar las situaciones de alto riesgo. Eso es el día jueves 9 de 8, de 8 y media de la mañana a 4.30 de la tarde, 809-686-7452 o escriba a info arroba duarteytejada.com. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.